¿Qué es el Jueves Santo? El Jueves Santo tradicionalmente es el día de la última cena de Jesús, con lo cual estamos recordando el regalo infinito de la institución de la Eucaristía, y se queda milagrosamente en el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Inmediatamente Jesús agrega, hagan esto en memoria mía, con lo cual los cristianos siempre consideraron que el segundo gran regalo del Jueves Santo es el sacerdocio a los apóstoles, les encomienda perpetuar, antes que nada este regalo de la Eucaristía, pero perpetuar toda su obra. Así que Eucaristía, sacerdocio y tercer gran regalo de Jesús, el Jueves Santo, el mandamiento del amor, se puso una toalla, empezó a lavar los pies a los apóstoles, yo que soy Señor y Maestro estoy haciendo esto, hagan ustedes lo mismo. Gracias por ver el video.